¡Uy! ¡Tranquilo, Pablito! ¡Tranquilo! ¡Así, hermanito! ¡Tranquilo! ¡Mira! ¡Pablito! ¡Este es un triángulo de color rojo! ¡Este es un cuadrado rojo! ¡Y aquí tengo un ovalo y un cruz! ¡Azul! ¡Verdad! ¡Amarillo! ¡Ajul! 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 ¡Parece que tienes hambre! ¡Ahora te traigo algo! ¡Ajul! ¡Ajul! ¡Oh! ¡La pizza! ¡Toma! ¡Ajul! 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 ¡Uy! ¡A que huele! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que tenemos que cambiarte el pañal! ¡Hola, pequenos! ¡Estáis solos! ¡Hola, Ana! ¡Sí! ¡Me han dejado con Pablito! ¡Pero él me está llorando y no sé qué hacer! ¡Ah! Pero huele mal. Parece que a Pablito es hora de cambiarle el pañal. Amelia, déjame pasar. ¿Y eso qué es? Yo pensaba que él tenía hambre. Pablito es demasiado pequeño para comer pizza. ¿Necesita otra comida para bebés? Ah, sí. Amelia, ¿puedes ayudarme, por favor? Prepara la espuma para la bañera. Antes de ponerle un pañal nuevo, tenemos que lavarlo. Ah, sí, con mucho gusto. Aquí está la bañera. Y aquí está la espuma. Gracias. ¡La espuma! ¡Pablito, qué divertido es! Vamos a lavarte, Pablito. Ya, vamos a lavarte el pelo. Ana, toma la toalla. Gracias. Aquí está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora le vamos a poner un pañal nuevo y también poner la ropa limpia. ¡Aquí tienes! ¡Perfecto! ¡Qué bien huele ahora, Pablito! Sí, huele a plátano. Sí, huele a plátano porque lo hemos lavado con la espuma con sabor a plátano. ¿Y cuál es tu olor favorito? Escríbemelo en los comentarios. Yo los voy a leer. ¿Vale? Pon un like, suscríbete al canal y no olvides de poner el timbre para ver nuevos vídeos. ¡Chao, chao!